Estas son las primeras imágenes grabadas del Rowan Renaissance, el buque que Repsol está utilizando para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas en aguas canarias próximas a la mediana con Marruecos. En el vídeo difundido se puede apreciar a los operarios trabajando en sus respectivas posiciones, así como mostrando parte de la tecnología puntera utilizada para realizar los sondeos. Precisamente el supervisor de seguridad del barco, Pedro Zurita, nos comentaba los detalles técnicos de la maquinaria utilizada para este tipo de trabajo. Este es uno de los dos robots de gran profundidad que tenemos a bordo y que utilizamos para bajar hasta el lecho marino para monitorear y operar todos los equipos que tenemos en el lecho marino. Son capaces de bajar y trabajar hasta 6.000 metros de profundidad, pero nosotros aquí estamos trabajando a unos 800-900 metros, por lo que están sobredimensionados y las capacidades que se le piden, pues evidentemente no llegan a los límites de operación del propio robot. Tienen dos brazos cada uno con las mismas articulaciones que tiene un brazo humano. De esa manera es como si tuviéramos a una persona trabajando a esa profundidad en el lecho marino. Sobre la perforación y las cuestiones relacionadas con la presión, nos habla el ingeniero Sergio Jiménez. Como podéis ver hay dos, está todo duplicado, son unas BOPs de 15.000 PSI, la máxima presión que esperamos son unas 4.100 PSI, o sea que tenemos unos equipos que pueden aguantar más de cuatro veces la presión esperada. Estas BOPs nos permiten cerrar o abrir el pozo a nuestro antojo y nos permiten mantener el control en todo momento. También llaman la atención las imágenes grabadas de los trabajadores en el interior del buque y las prestaciones de un barco con la última tecnología del mercado.